Y ese Mandil y Manuela Ese Mandil y Manuela Lo tiene ya tu partido Y todo mi alma Yo te voy a dar uno mío A la madre mía A la madre mía A ver medio me la quitaron Cuando más falta me hacía Dale a la rueda No dejes de dar Dale a la rueda No dejes de dar Ha dicho mi abuelo Titi Ay, a mi abuelita Manuela Ay, arréglate que nos vamos Ay, a tomar cafelita utrera A la, a la Reolina Y a la Reolina Su compadre Rafael Y lo esperaba allá en la esquina Tu marido es un guan-guan Tu marido es un guan-guan Ago la cama y lo acuesto Ago la cama y lo acuesto Ago la cama y lo acuesto La barra 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 Y lo acuesto Al cura de San Bernardo Se la cayó la sotana Y quiere que se la coje a mí A mí no me da la gana Baila la rumba La rumba gitana Cógeme del brazo Vamos para la gana Baila la rumba La rumba gitana Cógeme del brazo La viste maravana Ay, carica, talaga Maricholi, marianda Ay, carica, talaga Maricholi, baila bien Aire con aire Tu marido en la era Yo con el fraile Tu marido en la era Yo con el fraile Tu marido en la era Yo con el fraile Tu marido en la era Yo con el fraile ¿Cómo? Tu marido en la era Yo con el fraile Tu marido en la era Yo con el fraile Tu marido en la era Yo con el fraile Y ahora ahí, díselo, papiana Tu marido en la era Yo con el fraile ¡Ve la mano! ¡Ah! ¡Viva el titi!